como lo prometido es deuda hoy venimos a hablar de los encantamientos en las herramientas y nos vamos a tratar de centrar en los nuevos encantamientos para la batea de cobre que no hay mucho que explicar sobre esto pero aún así vale la pena empecemos de una vez para empezar la batea de cobre ya no sólo es de cobre tiene mejora a calidad de acero de oro y de iridio esto se va a hacer posible como cualquier herramienta tú la llevas con clean llevas los materiales y por un precio se va a hacer la mejora correspondiente los encantamientos con los que nos vamos a topar en la batea va a ser pescador arqueólogo generoso y expansivo pescador es un nuevo encantamiento que se añadió específicamente para la batea irónicamente no está disponible ese encantamiento para la caña de pescar qué es lo que hace el encantamiento de pescador en una batea pues lo que hace es darte probabilidades de que puedas atrapar algún pescado al momento de que tomas un sitio para bateo y esto he de decirte que las probabilidades son muy bajas a pesar de que lo intenté en numerosos sitios para bateo ninguno me dio un solo pescado así que por decirte un número en base a esa experiencia que tuve tal vez un 5 de un 5 por ciento un 4 por ciento puede ser dependiendo tu suerte pero quizá la mía fue extremadamente mala aún así yo te diría que pescador no es un encantamiento que quieres tener en tu batea con tantas mejoras que se le ha hecho a la pesca en esta nueva actualización y aparte sumado a la barra de iridio avanzada que tenemos que se le pueden poner dos corchos los nuevos cebos entonces que está tan potenciada la pesca si te diría que te centres con la herramienta correcta para esa actividad que es la pesca la batea de cobre sigue siendo imprescindible para conseguir objetos en la isla jengibre tal como es la cola fosilizada que se le tiene que entregar al profesor caracol o puede ser para conseguir mineral o carbón en algún sitio que se te atraviese por ahí ahora sí he de decir que va a ser un poco más necesaria traerla en el inventario como acostumbramos a traer el resto de herramientas porque si se te aparece un sitio para bateo pues va a valer mucho más la pena ya que al ser calidad de iridio tienes más probabilidades de que te salgan minerales y más probabilidades de que te salga un poquito de carbón extra entonces como te dije vale la pena los dos encantamientos que si te recomiendo que puedes generar en dicha batea es o generoso o arqueólogo el generoso va a tener un 50% de probabilidades de darte el doble de objetos si te iban a salir tres unidades de carbón al momento de batear pues con este encantamiento te podrían salir seis pero sólo es un 50% no es algo seguro que te vaya a salir el doble por lo que si fuera yo siempre tendría mi batea con el encantamiento arqueólogo esto va a permitir que tengas más posibilidades de encontrar algún artefacto en el agua me parece lo más útil cómo se encantan las herramientas bueno vamos a ir a una forja ya sea la forja del volcán que está en la isla jengibre o si ya tienes la mini forja disponible pues qué mejor vas a poner tu herramienta que quieres encantar en este caso la batea esquirlas prismáticas y nos va a cobrar 20 unidades de fragmento de ceniza por asignarle un encantamiento si te fijas ahorita está plana no tiene nada en su descripción nosotros activamos el encantamiento y de inmediato me saldría con expansivo en este caso si a mí no me gustó el encantamiento tengo que gastar otra esquirla y tengo que gastar otras 20 unidades de fragmento de ceniza para cambiarlo los encantamientos son totalmente aleatorios esto lo han de haber cambiado en algún punto porque ya no sirve el hecho de resetear el día antiguamente muy antiguamente esto podía funcionar pero ahora ya no funciona los encantamientos son aleatorios tienes que gastar muchas esquirlas tienes que gastar mucho fragmento de ceniza si es que quieres que te toque algo útil como en este caso arqueólogo y así estar intentando no sólo con la batea sino cualquier herramienta también he de decirte que a las herramientas no se les puede agregar encantamientos innatos en caso de que tuvieras la duda los encantamientos innatos ya tengo un vídeo sobre eso y se hacían con dientes de dragón entonces te parece que ahora hablemos un poquito de todos los encantamientos que hay para cada herramienta mira hay cuatro encantamientos para el hacha y tres para el pico en el hacha tenemos poderoso que esto disminuye la cantidad de golpes que le tienes que meter a un árbol para que éste caiga eficiente que no te gasta nada de energía ligero que golpeas mucho más rápido se cancela esa molesta animación para golpear el hacha golpeas más rápido y afilado que te va a dar probabilidades de obtener más madera al momento de talar un árbol por el lado del pico tenemos poderoso lo mismo menos golpes para reventar piedras eficiente no gasta energía y ligero pegas más rápido en el lado de la asada tenemos eficiente no gasta energía generoso 50% de probabilidades de que te dé el doble de objetos muy útil para la arcilla pero sigo prefiriendo arqueólogo en el caso de la asada ligero aras más rápido arqueólogo probabilidad de encontrar objetos mucho más alta en sitios de artefacto esto sí o sí va a ser imprescindible ya en tus partidas con el tótem del tesoro con los sitios de artefacto con los sitios para encontrar semillas o sea creo que arqueólogo ya es una habilidad que debemos de tener por obligación en el caso de la asada y de la batea y expansivo que aumenta su área de efecto ahorita te lo muestro la regadera de iridio sin fondo significa agua infinita nunca la vas a tener que rellenar eficiente no gasta energía y expansivo también aumenta el área de efecto que puede utilizarse las cañas de pescar aquí tenemos la caña de iridio común y la barra de iridio avanzada he de decir que ambas cañas de pescar comparten los mismos encantamientos no fue añadido ninguno nuevo para el tema de la barra de iridio avanzada que hubiera estado excelente que le añadieran un encantamiento exclusivo para esta caña pero te los cuento eficiente no gasta energía auto gancho no necesitas clicar cuando agarres un pez o agarres basura o agarres un alga esto se haría automáticamente del maestro sube un nivel extra tu habilidad de pesca por ejemplo si yo lo tengo aquí pesca al nivel 10 tener el encantamiento de maestro me aumentaría un nivel extra como si yo tuviera nivel 11 en qué me beneficiaría esto que la barrita de pesca clásica que se mueve cuando estás atrapando el pez aumenta ligeramente de tamaño y también tu rango al lanzar el sedal vas a llegar un poquitito más lejos muy útil para atrapar por ejemplo la estatua de iridio de crobus que se necesita un alcance amplio finalmente está resistente que realmente no creo que ese sea el nombre correcto para este encantamiento lo que hace es que aquí tengo 999 unidades de cebo cuando tú lo pones y atrapas algo en el agua lo normal es que te consuma una unidad de cebo así sea basura un alga un pescado no importa te consume una unidad de cebo y este encantamiento evita que eso pase por ejemplo aquí si me consumió 998 pero déjame mostrarte que a veces si lo ahorra una nota secreta eso no es muy común pero 996 aquí ya no me gastó cebo conseguí cuatro unidades de basura en realidad hubo dos ocasiones donde no me gastó cebo pero aquí ya se demuestra perfectamente que te ahorra el cebo que utilices creo que también reduce el desgaste que tienen los sedales para así puedas durar más tanto con tu cebo como con tu corcho es un encantamiento realmente útil para un juego tardío por el lado de la caña de pescar iridio avanzada tenemos lo mismo eficiente autogancho del maestro y resistente ojalá en un futuro de verdad le cambien este nombre porque si tiende a confundir un poquito ahora hablemos un poquito del encantamiento expansivo añadido a la batea este encantamiento también lo comparte la regadera y la asada las herramientas de iridio tienen un cierto límite para poder regar o arar en este caso para demostrar ese límite aquí tengo esta regadera de iridio con el encantamiento sin fondo verás el máximo que podemos cubrir con una regadera es este rectángulo de 6 unidades de largo verdad no avanza más de ahí pues bueno el encantamiento expansivo lo que haría en este caso en la regadera es que nos permite superar ese límite con este nuevo cuadrado de 5 por 5 ahí la magia del encantamiento expansivo va a ser lo mismo con la asada en lugar de tener ese límite de 6 vamos a tener este nuevo cuadrado de 5 por 5 otra vez y haríamos una enorme un enorme espacio pero qué pasa con la batea de iridio también me va a permitir batear en un área de 5 por 5 pues no no yo estoy clicando ahorita y no sucede absolutamente nada y tú dirás ah es que por ejemplo si sale un sitio de bateo aquí en el centro mi alcance aumenta terriblemente para poder tomarlo verdad pues tampoco porque eso ya lo probé y no funciona ni siquiera para eso o sea es un encantamiento que es inútil así en toda la extensión de la palabra no sirve para nada por lo tanto no pierdas tu tiempo en intentar conseguir este encantamiento y o el de pescador son los dos peores encantamientos del juego hasta el momento por eso te digo que simplemente los dos únicos que existen para la batea o es arqueólogo o generoso que personalmente me quedaría con arqueólogo hay algo que debo destacar sobre los sitios para bateo que estos a pesar de que la batea sufrió mejoras y todo eso no le dieron el interés necesario a estos mismos puntos para bateo porque son extremadamente difíciles de encontrar ya sea aquí en el lago de la montaña o también en la isla jengibre no son muy comunes de ver a pesar de que tanto para los sitios de artefacto fue añadido un ítem este ítem en específico el tótem del tesoro que ya lo tratamos en otros vídeos que lo que hace es invocarte sitios de artefacto para que tú puedas ararlos y conseguir muchas cosas en el proceso no facilita la obtención de ciertos objetos pero pues no hay nada similar semejante que nos pueda ayudar con el spawn de más sitios para bateo la verdad son muy raros de encontrar y sumado a que encantamientos como pescador son totalmente inútiles en ese caso entonces yo creo que debes aprovechar al máximo cada vez que veas uno y cómo se aprovecharía al máximo teniendo única y exclusivamente el encantamiento de arqueólogo para facilitar la obtención de minerales recursos carbón todo eso cuáles son los sitios estos para bateo en dado caso que no hayas visto uno pues déjame cambiarme de cuenta porque encontrar uno es como casi intentar encontrar una maldita esquirla prismática vamos a darnos a la tarea de ya pero bueno supongo que dependerá de la suerte el cuánto se encuentres aquí por fin después de un día y medio de estar buscando un sitio de artefacto aquí hay uno son esas clásicas lucecitas amarillas en donde simplemente te acercas con alguna de las bateas y sus encantamientos que vamos a utilizar en este caso la de pescador para que veas lo horrible que es no tengo nada en alimentario y pescador me daría hacemos la animación un fruto de taro y menas de oro lo que comúnmente podría sacar con cualquier batea común recuerda que la batea de iridio tiene probabilidades muy altas de que salga otro sitio de artefacto otro sitio para bateo inmediatamente de que tomas uno pero como te das cuenta no ha salido algún otro de inmediato esto ya me ha sucedido en cada sitio que yo tomo con una batea de iridio nunca vuelve a aparecer otro por lo que o la probabilidad es extremadamente baja como de un 1% o menor o simplemente está mal todavía implementado este hecho así que no te tomes demasiado en serio también puede depender mucho pero mucho la suerte porque ahorita tenemos un 0.7% del 8% máximo que podemos andar obteniendo por ahí entonces casi casi que tendríamos en dado caso que influyera extremadamente la suerte cosa que no debería por lo menos un desayuno de la suerte para andarlo potenciando pero por ahora creo que no es de las mejores decisiones simplemente el resumen de este vídeo sería que te pongas con una batea que acostumbres a llevarla con el encantamiento arqueólogo en el inventario cuando te topes un sitio de artefacto como aquí simplemente lo tomarás y te harás cargo de las recompensas y hasta ahí no tiene más misterio todas estas novedades hasta aquí llegaría la pequeña guía de hoy probablemente fue corta probablemente no pero ojalá te haya servido de algo nos vemos para el siguiente vídeo y o guía de estar duvali y entonces hasta luego